¿Qué pasó con Chicharito? Oye, ya no respeto, güey. Eh, espérame, espérame, espérame. Yo creo que el señor vio en Chicharito esta vez. Sus goles se han anulado, bueno, pues ni pedo. ¿Otra vez? Ahí estuvo en la cita con el balón. Es que le falta, no está en fuera de lugar cada juego, güey. Ahí estuvo en la cita con el balón. Para mí, para mí, reprobable lo del estadio, de la foto. Sí, sí, sí. ¿Burlarse esa forma de un profesional? Ya de parte de... ¿Institucional? Sí, sí. Si una cosa es aquí. No vi, no vi. Ah, no, yo tengo. Yo tengo todo el derecho, güey. Yo no soy nadie, güey. Yo le puedo tirar, güey, al Chicharito. Pero ya, que te hagan esa... Le pusieron una foto de un anime, de un personaje de caricaturas. Ah. Tirado, güey. Y la foto del Chicharito abajo, güey, tirado, güey. Ah, haciendo lo mismo después de los dos, sí. A mí, reprobable lo de Cholos, pero hasta a la madre. Sí, sí, sí. Reiter, aquí nosotros podemos chicharronear y pendejear con el Chicharito. Chicharrear, chicharrear. Que la neta, jugador con una carrera respetable en México, de los mejores jugadores mexicanos. En Europa. En Europa. De los mejores jugadores mexicanos. Sí, claro. Aquí chicharoneamos y decimos que no vale madre por el nivel que te da el día de hoy. Pero burlarse de esa manera, a mí no me parece propio. A mí no me gusta. Ahí sí no. Yo no estoy de acuerdo. Para mí, reprobable lo de Cholos. Y no es la manera de burlarse de ese cabrón. Honestamente, cuando lo vi, sí me dio poquita risa. Ah, no, mami. No, a mí no me dio poquita. ¿A quién corto? ¿A quién corto? No, no. A mí no me dio poquita. A mí me dio un chingo de risa, güey. Está con madre, güey. Pero no se vale, güey. Jaime, el profesional de la comunicación, le ha dado risa, güey. No, güey. Lo quiero convertir con todos ustedes, amigos. Sí me dio poquita talkies. No, eso no se vale, güey. El profesional del micrófono, güey. Claro, güey. No, yo estoy completamente en contra. No me parece adecuado. Reprobable para mí lo de Cholos. Eso no es. Sí, no es. Sí, porque es institucional. O sea, eso es lo reprobable. Porque lo permitió la directiva de Cholos. Y de ahí estás mal, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, era una sanción, entre otras sanciones que era de Cholos, pero eso... No, me si no se sancionan por lo complicado, menos por eso. No vamos a sacar el tema porque nos vamos a amarillista. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Pero si no se sancionan por lo importante, por esta... No, no, pero es una falta de respeto al jugador increíble. Bueno, a mí malísimo. Así que fíjate, ya no sé si... Sí, Charito, no vales madre. Pero bueno, eso está mal. Pero que no se vuelen de ti a ellos. Nosotros sí. Sí. Claro, güey. A nosotros más donde es tú y creo que mi mamá, güey, no sé. No, Dreyfus. Dreyfus, tú eres la mamá, güey. Dreyfus, tú sabes, güey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. O sea, ya sus ideas... Con su sombra, güey. Su forma de ser... Ya no, no, no. ¿Por qué se hace por el lugar la sombra? No, güey, no te lo hago. No, tú, tú. No, cájame. Ya, ya, ahora sí que ya está muy quemado ese tema. El chicharito ya no vale madre. Ya no trae. Ya no trae para estar... No era para haber jugado otra vez, güey. De acuerdo. Ya, 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 ya. Y en sus negocios. Pero eso no tiene que ver con que le falten respeto de esa manera. No, nada. Sí, sí, sí. Son los temas completamente separados. Mal, mal, mal ahí. Mal ahí. Mal por parte de Cholos. Muy, 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 muy mal. Sí, sí, sí. Una cosa es el community manager que escriba... Claro, en Ex tú puedes aventar lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero en el estadio no se va. En el estadio hacer eso. Ándale, ese meme tiró en Ex. Aquí está el profesional del micrófono. Sí, Charo, te amamos. Gracias a ti somos alguien en los medios. Dreyfus.